El matrimonio es un lazo de unión y lealtad, el cual debe tener como prioridad el amor. Pues ese fue el complemento que unió nuestro querido Ronald y Bielka. Es por ello que decidieron unir sus vidas como pareja y prometer amor eterno ante la iglesia. Viernes 25, estuve justamente en el registro civil, me casé en el registro civil, y hoy día ya justamente en el eclesiástico. Ay, 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 bueno, ¿y qué se siente eso? Porque la verdad que a mí me da miedo. ¿Qué se siente? Es una empresa muy bonita, muy espectacular. Cualquiera no se casa, hay que tener pantalones y ser valiente para poder asomir una responsabilidad sobre todo un hogar, el cual lo voy a formar justamente con Bielka. Bueno, vamos a hacer una pequeña, ella no es de muchas palabras, ella más es de fotografía. Mi gran amiga, la quiero muchísimo Bielka, antes de tomar la palabra, decirte que te quiero mucho y que los quiero mucho y que Dios los llene de bendiciones y que sigan adelante por siempre. Muchas gracias, chicos. Ustedes han sido una de las personas que han estado constantes en toda nuestra relación y pues solamente queriéndole decir a mi esposo que lo amo, que ahora vamos a ser una sola persona y que para adelante es feliz, para siempre, ¿no? La ceremonia estuvo rodeada de las personas más allegadas, familiares y amigos, quienes estuvieron celebrando junto al recién casado. Bueno, en primer lugar le deseo a mi sobrina una feliz, o sea, en su compromiso, un deseo de todo corazón. Bueno, que en esta nueva etapa de su vida, pues que sean muchas bendiciones y que todo les salga bien y la aspiración es que se les cumplan. Que les vaya bien y que Dios los bendiga. Felicidades, hoy, mañana y siempre. Esa pareja, que sigan para adelante, amor hasta la victoria. Ella también ya se casó. Uh, hace 15 años. Y es feliz. Muy feliz. Entonces, es el feliz matrimonio. Feliz matrimonio para Bielka y Ronald, que Dios los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Creo que tenga mucho éxito en su vida de recién casado y que la pasen muy bien. Y le aceleran con todo el éxito, con todos sus familiares, todos sus amigos. Prosperidad y que ese matrimonio sea para toda la vida. Que vive el amor. Que vive el amor. Que sean muy felices. Los deseos son muchos. Que se comprendan y se sepan amar para toda la vida. Que se amen. Que se amen, sí. Que sea una pareja muy feliz y que cuando vengan los niños, pues, sepan criar esos futuros de la patria. Muchas felicidades y, pues, que el amor que se tienen ahora permanezca por siempre. Y, pues, que formen una linda familia. Mucho respeto, mucho amor, mucha comprensión. Todavía es un matrimonio joven, ¿no? Estamos conversando con Ronald que... Tiene que ponerle mucho énfasis en la decisión que ha tomado y que sea éxito y felicidades, ¿no? Y que no coma mucho. Bueno, ya con Ronald vamos a entrar en un proceso de dieta. Ya entramos los tres ahora. Toca entrar los tres. Bueno, pues, vamos a entrar en un proceso de dieta. Bueno, pues, vamos a entrar en un proceso de dieta.